Bueno, mis amores, decidme cómo estáis. Este es un medio para enviaros mucha fuerza a este grupo y animaros a que hagáis vuestro vídeo de presentación. Cinta Eremocantautora Flamenca, os mando un besito. Y os voy a cantar el estribillo de una de las canciones sevillanas que tal vez pudiéramos hacer juntas. El amor por sevillanas. Y ese estribillo dice así. Jugamos con la estrella al llegar la madrugada, al llegar la madrugada, y con el rayo de luna que en el jardín se derrama. ¡Olé! Animaros a aprenderlo. Pronto os mando la letra. Y a las que de verdad os presentéis, hay sorpresitas, ¿eh? Así que animo mucho a que... a que mandéis vuestro vídeo o audio también. ¿De acuerdo? Que es muy importante interactuar y apoyarnos unas a otras. Y ya sabéis también, compartir el seminario para que otras muchas amigas se vengan con nosotras. Vamos por una semana fantástica. Y no olvidéis, ¿sois maravillosas? Vamos a ayudar alto. ¡Gracias! ¡Gracias!